hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo pues hoy les quiero mostrar uno de los edificios de estilo barroco que aún siguen en pie es el único edificio de estilo barroco que aún sigue en pie acá en nuevo león es del siglo 18 y ahorita se los voy a mostrar vengan pues me encuentro en este edificio que es del siglo 18 como ya les había comentado viene este edificio del siglo 18 es el museo regional de nuevo león pero es mejor conocido como el museo del obispado venga vamos a conocerlo y les cuento que los domingos es entrada gratuita a todos los mexicanos y ahorita vamos a investigar cuánto es lo que cobran porque si no soy bien aprovechando que ya estamos aquí también vamos a ir a conocer el mirador donde está el asta con la bandera una de las banderas más grandes en toda la república mexicana oigan y miren aquí en la explanada del museo la vista del cerro de la silla que también se puede ver gran parte de toda la ciudad de monterrey no no ¡Suscríbete! Bueno, pues les cuento que este recinto es la sede del primer museo regional acá en el norte del país, de la INAE. Miren, y aquí en la puerta está el costo, dice el costo de entrada es de 90 pesos y los horarios son el martes es de 9 a 4 de la tarde y de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. Los lunes está cerrado y ¿qué más dicen? Los niños entran sin costo, adicionales, maestros y adultos mayores con credencial de la INAPAM. Así que mi papá ya puede entrar gratis. Venga, vamos a conocerlo. 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 ¡Gracias! 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 Aquí abajo existían los túneles que conectaban a la catedral, que era el modo en que los sacerdotes o los obispos se trasladaban para allá porque eran épocas de peligro, eran épocas de la revolución donde también estaban los cristeros que eran los que perseguían mucho a los religiosos. Entonces, pues ahí si ustedes saben más información de sí para que la cuenten, para que dejen sus comentarios así para que nos informen más porque, pues bueno, eso es lo que dice la leyenda, lo dice la gente, eso es lo que he escuchado, pero bueno, está muy muy padre el museo y ahora vamos a seguir recorriendo, ahora vamos a ver, a conocer dónde está el asta y la bandera. ¡Vengan! Vean y pues ya estamos por llegar y les quería mencionar que aquí el mirador cuenta con un estacionamiento que el costo es de 40 pesos, pero ya está en la entradita así del mirador y miren, frente aquí al mirador está el edificio más alto de toda Latinoamérica. Ya si ustedes saben, si son de aquí de Monterrey y saben cuánto mida y para que lo dejen en sus comentarios para que, pues para conocer cuál es la altura del edificio. Vean y pues ya hemos llegado acá al mirador, es impresionante el tamaño de esta bandera, estaba investigando y dice que el asta pesa 120 toneladas, mide 100 metros de altura y que la bandera pesa 250 y algo de kilos y que mide 50 por 30 metros, pero venga, vamos a verlo más de cerca. ¡Gracias! Y pues miren, ya aquí en el mirador hay una vista de 360 que se alcanza a ver prácticamente todo Monterrey, parte de Guadalupe. Por acá está San Pedro, Santa Catarina, yo creo que más para allá sí se alcanza a ver un poco de García, yo creo que es Escobedo, San Nicolás, pues prácticamente se ve casi todo el área metropolitana. Oigan, es que es súper impresionante el tamaño de la bandera, o sea, volteas a verla y te tiemblan las piernas porque está súper, súper, súper gigante. No, 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 no. No, 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 no. Oigan, y les comento también que aquí es la entrada libre y está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Y pues está abierto de lunes a domingo, todos los días de la semana, así para que no tengan algún pretexto de que no alcanzan a venir. Lo que sí es de que, este, lo que sé es que a veces no está la bandera. Oigan, y pues ya después de este recorrido, de este buen recorrido de la subidita, porque sí estuvo así como que algo pesadita, pues recordando que estamos en un cerro, este, pues ya nos dio hambre. Y les quiero mostrar algo muy tradicional de acá en Monterrey, algo que van a poder encontrar en cualquier, casi casi se podría decir que como los oxos se queden en cualquier esquina. Pues estoy hablando de la Siberia, acá hay muchos lugares que se llaman Siberia y son lugares donde venden, este, pues lo más típico es una tostada y un taco, también los consomé. Entonces, pero bueno, ahorita que llegamos allá, vamos a ver, vengan. Venga, pues ya pedí una tostada de pechuga, la trajeron de volada, necesitaban yo creo que ni 5 minutos. Y miren, es algo de que, es, viene una tostada que es como que la tapa, y aquí trae crema, aquí está la crema, pero pues obviamente se pegó el pollo porque, pues, la crema. Y es, eh, pollo, aguacate y otra tostada, y pues trae aquí unos chiles, este, chiles en vinagre, ¿no? Y bueno, pues, mi modo de comer, yo creo que de la mayoría es de que, este, se le revolve un poquito para que se mezclen los sabores, todo, y la crema con el aguacate, con el pollo. Y bueno, ya se va, se va mezclando ahí. Parece que no, pero si es súper, súper llenador. Pero es la crema que está acá, en la, en la, en la, en la tostada de arriba, en la tapa. Vamos a ver. Y bueno, pues, miren, y por acá, este es un taco, eh, de pierna, es igual que la tostada, o sea, la tostada, o sea, la tostada, o sea, la tostada, pero este es el taco. Y pues nada, hasta hay unos chiles, pero bueno, pues, es algo que no se puede perder, es algo muy, muy de Monterrey, una tradición, si está por acá, no sé si se me se va a la bocate, eso es verdad, es que si está por acá, si vienen a Monterrey, tienen que probar, esto creo que es algo muy, muy tradicional. La tostada está bien, y si el sabor del pollo está bueno. Bueno, nosotros vinimos a este lugar, pero, aquí en Monterrey, bueno, en todo en Revolvión, hay demasiados lugares, y pues ya, obviamente, ya el que te recomienden, o el que veas el más cercano, o así, pues, este, pues, ya depende de gustos, obviamente, ya, pues, todos tienen como que su toque, ¿verdad?, su, su sazón, pero no sé si está bueno, no habíamos venido aquí, y sí, si está bueno, se lo recomiendo, y pues, algo para que conozcan a Monterrey, o sea, que ya vamos a seguir disfrutando. Bueno, y pues ahora, ya va a probar mi papá aquí el taco, a ver qué tal, bueno, vas a ver qué es lo que tiene, ¿verdad? Sí, es un taco de pierna, de pollo, trae guacamole, que es este, más bien es aguacate con, lo hacen este, que parece guacamole, aguacate con tomate verde. Sí, ¿verdad?, o sea, es como que un tipo guacamole, pero, este, lleva el tomatillo, o, como en muchas partes lo conoces, como el tomate, el tomate verde, ¿verdad? Aquí le dicen tomatillo, pero es como un tipo guacamole, este, tomate fresadilla. Sí, ¿verdad?, y a mí me gusta revolverlo siempre, y siempre ponerle tantito de sal, porque casi nunca le ponen sal. Pues ya lo probé y no le faltaba sal, pero... Y aquí no le ponen, a estos tacos no los ponen con salsa, los ponen con chile jalapeño, con chile jalapeño y los ganados de zanahoria. Sí, o sea, puede ser, no, a lo mejor hay ciertos, ciertas siberias que pueden tener más variedad de cosas, aquí no sé si tengan variedad, pero hay unos, por ejemplo, donde venden flautas, este, en moradas, y así, y pues ya ponen salsa. Entonces, ya también, si tú quieres ponerle salsa al taco o así, pues ya depende de gustos, pero se supone que originalmente, pues este así con chile, ¿verdad? Sí, sí, también, originalmente eso es así, se sirve así. Ay, sí, también, aquí tienen, en todas las siberias, hay como unos caldos que le dicen consomé, es consomé de pollo, y pues es muy típico en las siberias encontrar ese tipo de caldos que es muy también tradicional, este, ya, por su segundo taco, es lo que no saben, bueno, sabían. Porque sí, están bien ricos. Sí, está bueno, oigan, y pues miren, sí, sí está bueno que miren, yo ya, ya casi me terminó la tostada, nada más que estábamos esperando que llegara el siguiente taco para grabar, pero yo ya casi termino. Bueno, pues ahora sí, ya después de una buena comida muy tradicional de acá de Monterrey, pues ya nos despedimos del video que hoy recorrimos el Museo del Obispado, el Asta, donde está la bandera, una de las banderas más grandes de toda la República Mexicana, el Obispado, donde conocimos gran parte de la historia de acá del norte, de acá de Nuevo León, y pues después de esa comida muy tradicional de Monterrey, me despido de este video que espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse al canal que es totalmente gratis, de activar la campanita para que reciba notificación cada que suba un nuevo video, y pues bueno, aquí me quedo Monterrey disfrutando, y nos vemos en el próximo video. Bye.